Calico ATS Air to Space Enforcer ha sido transformadora para la marca Calico de casas estelares en más de un sentido. Tres para ser exactos. Este dinámico caza tiene un modo de vuelo, un modo patrulla y un modo de asedio para tomar el control de todos los escenarios de lucha y de vuelo. Ya sea a bordo de un portaaviones flat top, dentro o fuera de los combates atmosféricos, la megatorreta del tamaño de una capital a bordo y sus hermanas pequeñas destrozarán prácticamente cualquier amenaza.